Don José Vargas prefiere transportarse en su bicicleta antes de enfrentar las múltiples alzas en los combustibles. La quinta de este año comenzará a regir desde este miércoles 28 de abril. Don José, usted prefiere andar en bicicleta, ¿verdad?, que pagar más combustible, porque ya llevamos este año cinco alzas en el combustible. ¿Usted prefiere utilizar este vehículo, verdad? Cuénteme. Mira, es mejor por la salud, que es lo más importante, y te voy a decir una cosa, pero estamos muy mal con esa subida de combustible. El gobierno es un gremio, tienen que hacer algo por esa situación, porque hacer un monopolio no tienen otra competencia, entonces ellos hacen lo que les da la gana. El gobierno tiene que hacer algo por nuestro pueblo, porque si no estamos mal. El incremento de los combustibles salió publicado este martes en la Gaceta, y se trata de un aumento de ocho colones en la gasolina plus y seis colones en la regular. Con esto, los precios quedarán así, la plus, setecientos ocho colones el litro, y la regular, seiscientos ochenta y nueve colones el litro. En este caso, yo opino que no estamos como para que suban las cosas, más bien estamos para que bajen, verdad, en este caso, y para mí es una injusticia que la gasolina suba tanto, porque ahorita la economía no está para tanto. La buena noticia es para los que tienen vehículos que trabajan con diésel, porque tendrá un ahorro de dieciocho colones. El precio del litro a partir de este miércoles será de 554 colones. Esta es la quinta alza en el precio de los combustibles durante 2021. El precio del litro a partir de este miércoles será de 554 colones en el precio del litro a partir de este miércoles.